¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man X4. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde vencimos al champiñón asesino y a la morsa de hielo, porque no se me ocurre un mejor nombre para él. Ahora nos vamos a pelear contra el guajolote. El guajolote... No quiero decir guajolote asesino porque ya va a sonar demasiado masticado, muy choteado eso. Así que lo vamos a dejar, el guajolote... a secas. Lo bueno de venir a pelear contra él es que aquí sí vamos a conseguir una nueva pieza de armadura. ¿Cuál es? Si mal no recuerdo, vamos a conseguir el casco. ¿Sí? Sí. Sí. No me acuerdo bien. Pero creo que sí, creo que lo que vamos a conseguir aquí es el casco. Así que, bueno. Vamos a ver qué tal resulta esto. Esto es así. Ah, por cierto, aquí ya me acordé cuál es la dificultad. Tienes que hacerlo rapidísimo, vean. Se va a meter aquí el circuito y me dice rango S. Esto lo pasamos en rango S. Y al pasarlo en rango S me van a dar una recompensa que es otro corazón para ampliar mi barra de salud. Tengo que sacar tres veces rango S. O sea, terminar rápido esto sin que me golpeen. Para que me den todas las recompensas de este nivel del pavo, el guajolote asesino, que es la pieza de la armadura, el contenedor y el corazón. Ya llevamos uno. Aquí sacamos otro rango S. Bien. Segundo rango S. Y aquí tenemos el contenedor de vida. El primero que conseguimos, por cierto, ¿eh? El primer contenedor de vida. El otro que conseguí en el capítulo anterior no era de vida, era de... Era de energía para los poderes, para los ataques. Para los ataques. Bien. Vamos. Vamos, vamos. Aquí. Aquí ya ni siquiera ocupo el holograma. Aquí lo que necesito es habilidad de dedos. Así. 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 Bien. Bien. ¡Vamos! Pero... ¡Qué velocidad, Epsilon! Ya lo sé, ya lo sé. Pura velocidad. Mira nada más. Mira nada más. Qué bonito. ¡Vámonos! Bien. Ya. Llegué. Rango S. Sí, ¿no? Sí, sí. Rango S. Y con esto ya nos dan la pieza de la armadura que queríamos conseguir, que es el casco. Gracias a esta pieza de armadura puedo utilizar los ataques de energía sin que se gaste la energía. Bueno, si los lanzo en básico, si los lanzo cargado, ahí sí se empieza a gastar. Observen. Voy a sacar el poder del holograma y vean que ya no se gastó. Ya lo puedo sacar todas las veces que quiera mientras no esté cargado. Nada más que para cargarlo necesito la parte de los brazos de la armadura. Y todavía no lo tengo. Así que, bueno. De eso no hay problema, supongo. De eso no tenemos ninguna clase de... Ay, cosa. Te pudiste caer en cualquier momento y te caes justo cuando yo paso, ¿no? Vaya. Bravo, ¿eh? Bravo. Con plot contra Megaman. Con plot contra Megaman. Vamos. Así. Por este lado. Ya estamos a punto de llegar con el pavo, ¿eh? Este no tiene subjefe. No, no tiene subjefe. De hecho, no son muchos los jefes que... No son muchos los niveles en los que te vas a encontrar un subjefe, ¿eh? Creo que esa de hielo es el único. A ver, déjame acuerdo. Sí, de hecho. De hecho, creo que ese nivel... Ese nivel de la morsa de hielo es el único que tiene subjefe. No me acuerdo bien. Igual ya cuando nos topemos con uno voy a decir... Ah, no es cierto. Mira, aquí había otro. En ese momento me daré cuenta que... Que estoy completamente equivocado, ¿no? Pero mientras vamos a dejarlo con que... Como que él es el único que tiene subjefe. Aquí el guajolote nada más es tomarle bien el tiempo. Así que si me quedo callado... Me habrán de disculpar, ¿no? Aquí te desapareces. Va. Te esperas un rato. Después te mueves y así. Es que es cosa de... De tenerlo bien medido este mono. Para poderlo agarrar así a la... A la primera. ¿Ve? Sin un solo golpe. Sin un solo rasguño, Mega Man. Justo como debe de ser. Justo como debe de ser. Movimiento de dedos rápido. Medición de tiempo perfecta. Tener un timing perfecto es el secreto del éxito. Eso. Ya se va a morir. ¿Ve? Qué fácil. Fácil si sabes medir el tiempo. Si no... Te va a estar pegando a cada rato. Bien. Eliminado. De esto no hubo mayor problema. Conseguimos todo. Hasta ahorita vamos bien, ¿eh? Porque acuérdense que la intención de esto es terminar todo el juego con Mega Man al 100%. Y después lo vamos a terminar con cero igual al 100%. Como con Mega Man igual no me acuerdo bien de las cosas. De repente sí me salen unas jugadas bien malas. No sé por qué. La primera vez la riego, pero ya la segunda vez les meto una paliza. Como con la araña y el subjefe de la morsa. Cosas raras de la vida. No entiendo cómo es que me sucede eso a mí. Pero bueno. Por cierto. En el Mega Man Legacy Collection se puede hacer lo siguiente. Dense cuenta. Tenemos esto que es el filtro. Yo tengo ninguno para que se vea como se ve originalmente. Pero tiene este que te da como que un efecto de televisión. Y tiene este que te da un suavizado. Es decir. Suaviza como que las líneas de textura para que no se vean los pixeles. Para mí en lo personal se ve feo. ¿Por qué? Porque deforma las letras. De forma. Principalmente las letras. ¿Saben? Con el diseño de Mega Man igual no tengo tanto. Vean cómo se ve. Un poquito más suavecito. Se le quitan los pixeles. Se ve bien. Nada más no me gusta que se deforman los textos. Vean ahorita los números. Y los textos. Y ahí se van a dar cuenta que sí se ven un poco extraños. Es ahí donde no me gusta. Es ahí donde no me gusta. Vámonos. Vámonos. Ignora todo lo que hay atrás. Aquí hacemos lo siguiente. Así. Así. Chihuahuas. Me pegó. Me pegó y no me tenía que pegar. Ya muérete cosa. ¿Cómo era esto? Es que te puedes mover mientras. Creo que ya me acuerdo. Shit. Bien. Sí lo logré. Sí pasé. Pensé que no iba a alcanzar a pasar. Pero sí pasé. Bien. 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 Shit. Ok. Me quedé atorado. Pero sí lo maté. Vamos. 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 Ahí está. Me quedo callado. Me quedo callado. Me quedo callado por el nivel de concentración. Es que. Este sí no me acordaba. Tienes que dejar apresionado. Es que si carga el booster. Si carga el cañón. Ya no te puedes mover. Entonces tienes que estar haciéndolo. Constantemente. Te tienes que. No te puedes dejar de mover en ningún momento. Lo complicado. Shit. Ok. No pasó nada. Por un momento la vi cerca que me iban a reventar. Pero en él. No. 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 Bien. Vamos. Híjole. Aquí es donde me puedo morir. Ya ni me acordaba. Ya ni me acordaba. Aquí es donde me puedo morir. Porque hay picos. Ustedes se preguntarán. Esos picos de arriba. ¿Por qué? Pues es que ahí está escondido el. El booster de Mega Man. Valió. A ver. Me queda una vida. Me quedan dos vidas. Realmente. Pues espero no morirme esas dos veces. Me tiene que salir. Me tiene que salir. Vamos. Bien. Vamos. Por fin. Oye. Bueno. Me morí una vez. No pasa nada. En esos picos. Traicioneros. Ahora. Este no lo voy a agarrar. El que voy a agarrar es el que está de este lado. ¡Ay, ñeñe! ¡Ay, ñeñe! Hay dos. Chris. Porque puedes elegir entre dos tipos de cañones de Mega Man. El que dejé pasar. Lo que hace es que carga dos. Carga cuatro cañones. Es decir. Tú cargas el booster. Y cargas cuatro pequeños cañones que hacen una cantidad considerable de daño cada uno. Pero yo prefiero llevarme este. ¿Por qué? Porque este lo que hace es lanzar un enorme cañón. Y a su vez ese cañón deja como que un rastro de destrucción a su paso, ¿no? ¡Ah! Y aquí también hay mini jefe. Mira. Ya me acordé. Ya me acordé que aquí también hay. Olviden lo que dije. Olviden lo que dije antes. Aquí también hay mini jefe. A ver. Espérense, espérense, espérense. Chihuahuas. Espérense, 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 espérense. Esto es así. Ahí está. Sí, ya me acordé. Yo le quería dar con el booster, pero no. Ya me acordé que se le da con el fuego para que se muera de uno solo. Para que se muera de un solo ataque. Aquí recuperamos todo. Y agarramos este pequeño poder. Este es uno de los poderes de Mega Man más raros que yo me he topado, ¿eh? Porque tienes que apuntar. Cosa que nunca, nunca habías tenido que hacer. Con este tienes que apuntar. Es como una mira. Lo que tengo que hacer es ponerlo a él dentro de esa mira. Y luego ya lo va a fijar como objetivo. Y luego ya le disparas, mira. Entonces, si sale por abajo, tengo que moverlo. Sale por arriba bien. Y aquí nos quedamos saltando. Oye, pues se ve bien el suavecito, ¿eh? Se ve bien Mega Man así suavecito con las texturas tranquilas, alisadas. Nada más las letras y los números son los que a lo mejor no me terminan de simpatizar tanto. Pero bueno. Todo sea para que no se vea todo pixeleado el mono. Esa era la única intención. Que el mono no se viera pixeleado, ¿no? Listo, se acabó. Se acabó. Destruimos al señor búho. Iba a decir el guajolote, pero no. El guajolote era el otro. Bueno, matamos dos pájaros seguidos, ¿no? No de un tiro. Pero sí bajamos. Nos bajamos a dos jefes. Y los dos, por pura casualidad, no es discriminación ni nada. Pero los dos jefes eran pájaros. Eran aves, bueno. No, no pájaros. Eran aves. Uno era un pá... Uno era un como... ¿Qué es? Un pavo... ¿Cómo se llama ese? Sí, era un pavo real, ¿no? El otro. Y este, pues, era un búho. O un tecolote. No sé qué sería. Yo digo que es un búho, ¿no? Pero bueno. Que se... Entre si son peras o son manzanas, vamos a dejarlo en que los dos eran aves. Y se acabó. Gente, por aquí vamos a dejar este siguiente capítulo. Y iba a decir el segundo, pero no. Creo que este es el tercero, ¿no? Por aquí vamos a dejar este capítulo de Mega Man X4. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Para que continúen las miniseries en el canal de Epsilon Game X. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy, yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Nos quedan dos más, ¿eh? Dos más y eso es todo. Bueno, no. O sea, faltan los que siguen.